Te busco por los bares, se consumen las horas Necesito escapar, necesito mi droga Desato mi cabeza, salto de la luz Y abro la puerta, puerta, la puerta del infierno Me juro a base de placer, si otra se hunte de tu piel Y abriendo paso, me tiro el barro, nunca de la miel Que derrite tu beso, respiro y me hago el muerto Si siento que tu labio, atraviesa mi cuerpo Mi cerebro se desparraba cuando ve tu teta encima de mi cara Estás quieta, mejor no digas nada, mírame de mama Mi cerebro se desparraba cuando ve tu teta encima de mi cara Estás quieta, mejor no digas nada, mírame de mama La puerta de atrás Amanece, que todo me da vuelta, se amanece Te miro de reojos en mi mente A tu lado despierto y no comprendo que coño paso Amanece, que todo me da vuelta, se amanece Te miro de reojos en mi mente A tu lado despierto y no comprendo que coño paso De pronto suena tu despertador Me mira a la hora, cambio de color Y salto corriendo por el barco Vámonos, vámonos De vuelta a mi agujero Se acaba la función Mi cerebro se desparrama Mírame de mama Y salto corriendo por el barco Mírame de mama Mírame de mama Esp AC Gracias por ver el video.